Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo episodio de Inazuma Eleven Go Grown Stones de Amarada Lo dejamos justo, que habíamos venido a rescatar a Goldie y nos tocaba enfrentarnos a la cascada perfecta Vale, así que es lo que vamos a hacer hoy, vamos a repetir a la cascada perfecta y poco más No tengo mucho más que decir hoy, obviamente os voy a repetir que estos son episodios grabados Para que lo sepáis, que la gente, vale, que los estoy grabando a principios de abril por una posible mudanza Bueno, pues es una mudanza que tengo que hacer Y ahora, no me voy a esto, a rayar más, vamos a esto Ah, por cierto, ¿por qué coño voy tan...? Ah, coño, porque estoy gilipollas, me estaba... Un momento, espere, espere Un segundo, a ver, ¿por qué noto esto...? Vale, ya está, ya está, chavales, que no sé por qué, no, estaba un poco raro, la verdad Que realmente lo digo Vale, pues nada, tenemos que volver a pasar perfecta Lo que voy a decir, como podéis ver, he puesto ya los dorsales, ¿vale? Puede ser que haya algún dorsal diferente, ¿vale? Pero bueno, ahora no los he puesto, ¿vale? Y ya está, básicamente un segundo Espera, Michael, cabrón, ¿dónde vas? ¿Eh? ¿Michael? ¿Cuál? ¿Cuál es Michael? Mientras Luciano, y Luciano lleva el 17 mismo, qué malta, tío No lleva Luciano el 17, pero bueno Vamos a ir a contar que se va perfecta, chavales Caballeros de la tabla redonda ¿Estáis listos para el enfrentamiento? Sí Recipido, empezando el enfrentamiento Vamos, chavales Organiza el equipo Convoca a Ricardo y a Goldi Ya estarán pues convocados Saca a Arion, a Ricardo y a Goldi al campo Vale Esto creo que no está puesto bien, efectivamente No sé si queréis, no está del todo bien Eh, metemos a Hitor por aquí Metemos aquí a Goldi Metemos a este por aquí Metemos a Ricardo aquí Arion en atrás Aunque bueno, en este partido a lo mejor sería interesante Más interesante hacer esto Sí, lo voy a hacer así porque es más interesante Romo por aquí Faye de delantera y Sol por la banda Vale, pues vamos así Venga Bueno, el rey Arturo Un legendario rey de Gran Bretaña Que dirige con coraje y justicia Creo que ya lo habíamos leído Pero bueno, vamos allá, chavales Partido contra la caja, perfecta Abandonando modo práctica Iniciando modo Hyperdrive Mira, Wonderbot Son No, son humanas Son androides El modo Hyperdrive permite un funcionamiento a plena capacidad Vuestras posibilidades de victoria son exactamente cero Así que al final vamos a conocer todo su potencial Y encima aún hemos hecho el meche más con el rey Arturo Lo tenemos crudo Y para mayor desgracia La reina de los dracones está en el fondo del lago ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que ganar En el cuento los caballeros de la tabla redonda ganan Si nosotros perdemos Alteraremos el cuento y descubriremos Y destruiremos el mundo paralelo Y no podemos volver a nuestra realidad Precisamente Más que nunca Este partido lo tenemos que ganar Hay que ganar Ricardo ¿Crees que tengo lo que hace falta para ser el capitán? ¿De qué estás hablando? A veces creo que tú eres mucho mejor como líder Seguro que los demás también lo creen Me da miedo que Conmigo como capitán El equipo no alcance todo su potencial Quizás sería mejor para todos si me reemplazaras La verdad es que a mí no me pareces muy buen capitán Ricardo es mucho mejor líder Puede que tengas razón Pero Arion Tú no tienes que ser el líder Eres el capitán No te entiendo Igual yo soy mejor que tú para dar órdenes al equipo Pero hay más cosas que tú haces Y que yo no soy capaz de hacer ¿Como qué? Animar el equipo por ejemplo Vale, nivel 39 Ya son 38 Nosotros salimos así Ellos salen así Creo que las dificultades son las mismas Bueno, cambian pero todas son las mismas Se han cambiado a la otra pero no La verdad es que se lo currarán un poco estas Son exactamente las mismas todas Más la de Arex Básicamente Bueno, vamos allá chavales al partido Ahí está Gruta de la pena Vamos allá Y el campo ya está preparado para que dé comienzo el encuentro entre los caballeros de la tabla redonda Y el cascada perfecta Y el cascada perfecta Te trata del primer encuentro interdimensional y prométese el partido de la temporada Van a proceder al saque de centro Vamos allá Supongo que hay escenas Si vamos a hacer un saque así Vale Inicializando Orden de defensa 21 El modo Hyperdrive ha sido activado Y funciona correctamente Goldie, defensa Vale Orden de ataque 11 Pumba Goldie ha muerto El Raymond parece estar en baja forma El cascada perfecta está barriendo el campo con ellos ¿Por qué no funciona? Vale, al límite Nada, que metan gol Supongo que sin pararles Iba a sacar hasta el portero Iba a sacar a JP Pero bueno, va Marque Es inútil Yo soy inútil Sir Arion Que os atribuya Creo que no soy un buen capitán No tengo lo que hay que tener para ser líder Decidme ¿Qué exactamente es lo que no tenéis? Lo que todo capitán tiene ¿Y qué es un capitán? El capitán es el que anima a todo el mundo Da instrucciones en el campo Lleva al equipo a la victoria O eso debería hacer Quizá deberías abrir los ojos, Sir Arion Y ver en vos el que el resto de los caballeros ve Escuchad a vuestro equipo Si lo hacéis Encontraréis el modo de salir victorioso ¿Que escuche a mi equipo? Arion Sigues sin enterarte, ¿verdad? No entiendes cuál es tu punto fuerte ¿Eh? Estás ahí en los buenos y los malos momentos Pero no es tu única virtud Tú nos ayudas Pero deja que te ayudemos Cuando algo que nos preocupa Tú te preocupas también También estás a nuestro lado Y si estamos unidos Podemos con todo Eso es lo que te hace especial Par 10 No te lo olvides nunca Chicos Gracias, pero Vale No puedo meter gol Así que Vamos a perder el tiempo, básicamente Porque como he dicho Como he visto Como veis No puedo meter gol Así que es tontería Mirate el estrés Ping Vamos a pasarse la Arion Es más agresivo Venga Brisa Vendaval A ver si sube de nivel O no La perdemos Venga Ay, es tontería Aquí no te ha tirado la puerta Porque he dicho Es que no puedes meter gol Mira, me he equivocado A ti no le he dado bien Derecha Voy a perder el varón, eh Pero bueno Vale, encima hace crítico el cabrón Vale Niebla mística Me gana el cabrón Estampida en línea Saltamos rápidamente Goldie Vale, de Goldie sí que no creo que te vayas Bueno, que tienes más regate Pero bueno, no tienes que tener PT Grumo pega pasta De hecho, son tres intentos meter gol Porque es que no podemos meter gol Voy a intentar tirar con Arion Pero yo que sé por tirar Vale, invoca al portero supongo No voy a invocar Por tontería Perderlo ahora Porque no puedo meter gol Vamos a intentar marcar De hecho, no voy a meter gol, eh Pero bueno Vale Uy, me he equivocado Me he equivocado, me he equivocado No me imagino nada que el fail Le va a robar el tiro, la verdad Lo tiene Víctor Izquierda No te vas a ir ni de coña Pero bueno Bueno, el juego Bueno, que acabo ya la primera parte Perfecto, ya está Me da un poco de rabia esto, tío Que te dejen jugar la primera parte Esto es una cosa que a mí no me gusta Que lo hagan, ¿vale? A la gente le dará igual O que sí que le guste No me gusta porque ¿Para qué juego en la primera parte? No puedo hacer nada en esta primera parte ¿Me explicais? ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, si no puedo meter goles ¿De qué me sirve jugar la primera parte? ¿Me entendéis? No me sirve de nada O sea, lo único que puede pasar Es que el rival me meta más goles, sí Entonces, literalmente Lo que tengo que hacer es perder tiempo ¿Me entendéis? O sea, literalmente Todo lo que juego en la primera parte Lo que yo tenía que hacer Era pasarme el balón Perder tiempo Que entiendo que lo hacen Porque, uuuh, el equipo control Es muy difícil Pues para eso Sáltame la primera parte Sáltame y di Al final de la primera parte No fuimos capaces de meter Ni un solo gol ¿Sabéis? Ya está, no sé Me parece absurdo Entiendo lo que quieren dar Pero a nivel de jugabilidad Es aburrido Porque literalmente Lo que tengo que hacer Es pasarme el balón ¿Sabéis lo que quiero decir? Pero bueno Es imposible No tengo la fuerza necesaria Para superar a los androides Del cascada perfecta Pero tiene que haber alguna forma Tengo que proteger a Faye Ahí está Reina de los dragones Te has recuperado ¡Qué bien! Se viene el Maximax Goldie Arde en ti el deseo De proteger algo A toda costa Por eso luchas Con tanto ahínco ¿Me equivoco? ¿Lo sabes? Sí Aunque lo ocultes Veo que albergas Un amor profundo E infinito En tu corazón Mas no puedes proteger Aquello que te es querido Solo con cariño Y ternura Para proteger Lo que amas Necesitas tanta fuerza Como sabiduría No sé si comprendo La fuerza es necesaria Para hacer frente A quienquiera Que amenace A la persona Que amas Y la sabiduría Para comprender El profundo dolor Que aplige su corazón Con ambas armas En tu haber Podrás proteger Aquello que más te importa Y tu amor crecerá Y florecerá Creo que ahora Ya lo entiendo Tu corazón es puro Merete mi respeto Y en reconocimiento Te concederé mi poder Te concedo la ferocidad De un animal salvaje Junto con la sabiduría E inteligencia necesarias Para domarla Usa bien estos poderes Y ahí está el Miximax Un Miximax que reconozco Que es de los que menos me gusta El Miximax con la reina De los dragones Impresionante Sí Me ha dado su poder Directamente Gracias reina De los dragones Verás como voy a usar Este poder Para proteger Lo que más quiero En el mundo Goldie ya puede usar Miximax trans Con la reina De los dragones Goldie ya puede usar Ilusión del lumbrante Con el Miximax trans Goldie Lemon ha hecho Miximax con la reina De los dragones ¿Podrá el Raimon Remontar el marcador En el segundo tiempo? Vale No sé si habrá escena Voy a sacar a Goldie Aquí delante A lo mejor hay escena Pero bueno Voy a probar Vale El tío no está al límite Vale Escena Se ha producido Un aumento repentino De poder No previsto Los cálculos preliminares Se van a activar Medidas adicionales ¿Y ahora qué? Ahí está Armadura ¿No? Vuestro fracaso Es inevitable Vale No le puedo quitar El balón Que sí, que sí Que sí Venga Me da Gold Órdenes tiro 20 Muy bien Venga De repente aquí la canción La música del Zeus ¿Sabes? Más os equivocáis Al creer que eso Es lo que precisáis Para vuestro cometido Ah, no lo es Un rey debe poseer Ante todo un corazón noble Como el vuestro Debe escuchar Las palabras del pueblo Y sufrir sus padecimientos Como si fueran Propios Un hombre tal Podrá unir Diferentes pueblos Y forjar Uno solo capaz De hacer frente Al enemigo más temer Sí Estás ahí En los buenos Y en los malos momentos Pero no es Tu única virtud Vuestro valor Nunca se quiebra Serán Inquebrantable valor En vuestro corazón Reconozco algo Que también En mí habita Todos creen en vos Y en vos confían Sois más que dignos Serán Sois un rey ¿Qué? ¿Un rey? Ahora Wonderbot El Miximax de Arion Con el rey Arturo ¿Con Arion? ¿Seguro? Hombre ¿Con quién va a ser Si no? ¿Con Michael Wonderbot? ¿O qué? No te jode Hijo mío Claro Es que ¿Con quién va a ser Miximax si no? Hijo mío ¿Con Michael? ¿O con Eugene? No me jodas Hombre El rey Arturo Acaba de reconocer A Arion Como a un rey ¿Qué más quieres? ¿Un diploma compulsado? Tiene razón Vamos allá Ahí está Hay que decir que este Miximax Sí que me mola Está guay Ahora ya puedo hacer El Miximax Trans Con el rey Arturo Bueno, con Arturo Ahora ya puedo usar Espararreal Con el Miximax Trans Sabía que lo conseguirías Aquí usa el Turbo Si había visto un poquito mal Vale Quiero intentar Claro Quiero intentar primero Robar balón con Goldie Vale Quería hacer esto Ilusión deslumbrante Vamos a verla Ahí está La técnica está guapa La verdad Tampoco es que sea Una maravilla Pero bueno ¡Hurra! Lo conseguí Vamos a invocar Con armadura Con Arion Espada real Así la vemos Ahí está La Excalibur Aquí podemos ver Cómo Arion Mata a una persona ¡Adelante equipo! ¡A por ellos! Arion Eres el mejor Albricias Me dio un asistido De buen grado Recibido De buen grado Recibido No se va a meter Gol Yo creo que sí Pero bueno Tiro vendaval Venga Vale, portero El G No sé qué Lo para el cabrón Vamos Vamos otra vez Tiro vendaval Armadura Gol Por poco Ha sido gol Creo que por dos puntos O algo así ¿No? Creo Creo que ha sido gol Por dos puntos Pero bueno Ha sido gol Me equivoco Creo que se ha dado Los cojones Robo fantástico Ahí está Paz real Tiro vendaval Lo para esta vez Derecha Mierda No creo que meta gol Pero bueno Vamos a probarlo Tiro vendaval Nada ¡Oh! Ha hecho un fallo Hostia Pues mira Porque ha hecho fallo Si no no era gol La verdad es que me he tenido suerte Probo fantástico Bien, Arion Vale Vamos a invocar Con Víctor Venga Invocamos Tira desde aquí Estocada de Lancelot Para adentro Y remontamos el partido Bien, bien, bien Vale Que voy a atravesar A Arion Que creo que le queda poco Pero bueno Robo fantástico Mira terrestre Chuta ya Estocada de Lancelot Para adentro 4-2 Vamos a meter en verde Un par de golitos más Vale Vamos con Goldia Ahora Por cambiar un poco A Arion La roba del tirón Ya ha hecho regata del tirón Tú, joder Con Goldie Tú Vale Ha hecho un porras Creo Víctor Invoca Vamos a invocar también Como va Bloquear Venga Vale Me gana Derecha Derecha Más infinitas Por si acaso La barra de sobra Pero bueno Invoca armadura Podría haber hecho la de esto Pero bueno Tampoco es el fin del mundo Tormenta eléctrica Para adentro Vale Vamos a salir con Goldie Vamos a salir por ahí Ilusión deslumbrante Falta Vete a cagar Tío Vale Esto es Gold Cagada mía aquí Por mi parte Pero bueno Es Gold No pasa nada Tampoco No es el fin del mundo No es el fin del mundo No es el fin del mundo Por suerte tenemos Dos goles más de ventaja Venga Ahora vais a pillar A esos Espérate Pilla desde aquí Por si acaso Tormenta eléctrica Y con esto Hacemos el 6 a 2 Vamos otra vez Con Goldie La ilusión deslumbrante Se acaba el Miximax Se acaba la armadura De este tío Invoca Invoca lo que quieres Y se acaba el partido Vale No me da tiempo a quitar Bueno pero nada Chavales Ganamos 6 a 3 Una pena Seguro el final Que ha sido un fallo mío Pero bueno Tampoco pasa nada Ganamos Derrota Investigando causa Así se hace Hemos ganado Ahí está Todos suben de nivel Y su barba Prende pinzas cortantes Muy bien No lo voy a usar nunca Porque no va a jugar Bueno puede que en algún momento Pero Se ha producido un error Al procesar la información Derrota del Cascada Perfecta Recibido Derrota confirmada Iniciando retirada Al fin hemos derrotado Al Cascada Perfecta ¡Viva! ¡Karion! Hemos derrotado A los agentes más poderosos Del Dorado ¡Es increíble! Me parece como JPE dice Al fin hemos derrotado Al Cascada Perfecta Literalmente la segunda vez Que nos enfrentamos JP hijo mío Pero bueno A tercera le contamos La pachanga aquella ¿No? Pero bueno No, falta uno ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? La fuerza del fútbol No puede medirse Con la de un solo jugador Es algo que sucede Cuando existe equilibrio Y armonía Entre las habilidades De cada uno de los jugadores Cada uno de vosotros Tiene que estar preparado Para desencadenar La fuerza del equipo Sí Ya lo has dicho Un millón de veces Pero aún así Hemos ganado Caballeros Hoy habéis hecho alarde De vuestra nobleza Vuestra virtud Ha salvado Camelot De las malvadas Perdón De la maldad Del caballero negro Y sus negras artes La reina de los dragones Libre ya de su embrujo Tornará a guardar Nuestra tierra Y nuestro pueblo Gracias majestad Sirarion Digámonos adiós Puesto que pronto partiréis ¿Qué? ¿Cómo lo sabéis? No estaría completo Un rey sin cierta Crevidencia Aunque hierre A veces Creo que esta vez Acierto Así es majestad Si vuestros signos Os llevan lejos de aquí Seguidlo debéis Marchad pues Con mis bendiciones Y gracias Gracias majestad Vuestra huella En este reino Durarera será Por breve que haya sido Vuestra estancia en él Sirarion Como el nombre habéis Perdón Como el roble Habéis crecido Para soportar vuestro deber Ha sido un honor Luchar a vuestro lado Cualquier Cualquiera peligroso Que encontraréis en el futuro Sabed que podéis hacerlo Frente con la voluntad De un rey Si majestad Gracias Tened un símbolo De poder real Tened Perdón Que a veces leo Como el culo Has obtenido Brazaleta del rey Guiad siempre A vuestros caballeros Con buena honra Sirarion Ah Yo Digámonos adiós ahora Mis nobles caballeros A buen seguro Que se celebrará un banquete En Camelot Cuando les llegue La buena nueva Id en paz Ojalá que vuelva A encontrar vuestra galardía Y coraje algún día Igualmente majestad Eso Y gracias por la pintanza Artu Pitanza Pitanza Artu Perdón El banquete no es para nosotros Zopenko Que no volvemos Pero ¿Para qué nos va a decir Si no lo del banquete? ¿Para darnos envidia? Ay que paciencia Ahora si que me siento un poco capitán Gracias chicos Ojo Arion Sherwin ¿Eh? Se viene chavales No ha estado nada mal Arion Tienes madera Perdón Eh mirad Es igual que Arion Eso había oído Me llamo Simon A Pero llamadme Simon Simon He venido a deciros algo ¿Ah sí? ¿Qué? Es importante Os concierne directamente Y también a nosotros Según parece Bumba A tomar por culo Arion Qué poca educación A tomar por culo JP Y a tomar por culo todos Bueno Los consejos de Arion Que ya sabéis que Me importa Bueno aquí lo de cazatensores Que esto lo tendré que usar Para hacer los fichajes Si te cuesta encontrar Un objeto determinado Usa a esos jugadores Cuantos más tengas En tu equipo Más potente será el efecto Si fuese aquí os pone ¿No? Como cuáles son los jugadores Estos jugadores los ficharéis Seguramente fuera de cámaras Para poder conseguir Los fichajes de jugadores Porque hay algunos Que son objetos Que son complicados de conseguir Pero bueno ¿Quieres guardar la partida? Eh No voy a guardar todavía Porque lo vamos a dejar Por aquí chavales Y en el siguiente vídeo Pues ahí seguiremos avanzando Así que nada chavales Espero que os haya gustado Si os ha gustado este episodio Puedes dejar un like Un comentario Que otro tipo de apoyo Os agradece Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós